3. 2. 3. En el hospital, Están en el hospital. Se nos pilla. ¿Qué? La carita esta vez, las van a salir. No sé nada, pero... Tengo la idea. jaja tengo que ver esta foto no esta es una mierda la tengo tomando y lo hago la foto esta es una foto pero tenemos un grupo en todo esta es una mía 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 Yo creía que van a continuar poniéndome todo el agua. Yo dije que ahora cuando vinguen más así, fuera. Y voy a separar. Que fiquen allá por la mano. No hay nadie. No hay nadie que no le ayude. Nada. No hay nadie. Y el Araujo, ¿qué es él? Y el Araujo, ¿qué es él? Sí, pero funciona mal. Y el Araujo, ¿qué es él? Sí, sí. Y el Araujo, ¿qué es él? Y el Araujo, ¿qué es él? Sí, ¿qué es él? Sí, ¿qué es él? Y el Araujo, ¿qué es él? Sí. Sí, ¿qué es él? 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 Sí, ¿qué es él?